Me encuentro en un mundo lleno de hipocresía Donde me traiciona la propia gente mía Donde los enemigos son los policías Y en muchos hogares no hay un plato de comida Y mira como es la vida, dura todos los días Por eso me levanto con la fría alegría Que muchos necesitan para poder progresar Porque en la vida nadie te regala, te toca luchar Y mira hoy en día como es la vida Cruel, triste y malparida Hay muchas personas sin un plato de comida Mientras el presidente se hace rico día a día Pobre madre soltera que está necesitada Que venden su cuerpo porque no la contratan Siempre las rechazan, siempre las ignoran Pero no saben por la situación que están en casa Menores de 12 años andando en las esquinas Fumando marihuana y vendiendo cocaína Mira como es la vida, está malparida Que ya ni los padres se preocupan por sus hijas Salen embarazadas a los 15 años Dejan los estudios por un pelagato Y fíjense muchachos que eso no es lo todo Ahora la droga y la mafia es el loro Unos quieren ser unos híbaros y hueputas Otros unos sicarios pa' ganarse las lucas Pero su pobre cucha siempre se preocupa Pero le valen mierda a esos hijos de puta A esos hijos de puta El Invencible